Ya en el menú principal de la Wii, nos vamos al canal tienda y dentro pulsamos el botón comprar. Tras una pequeña carga, nos iremos a la pestaña añadir puntos. Veremos que hay dos opciones para adquirir los puntos. Nosotros elegiremos la de Wii Points Card. Como no, en el hueco situado en medio de la pantalla, tendremos que meter el código de la Wii Points Card. Tras validar el código, veremos que ya disponemos los puntos en la parte inferior de la pantalla. Ahora solo queda gastarlos con el juego que nosotros deseemos. Para ello, vamos a la pestaña de consola virtual y seleccionamos el juego que queremos descargarnos. En nuestro caso, hemos elegido el Game Ground de Mega Drive. Vendrá especificado cuántos puntos Wii cuesta el juego. 800 puntos. También nos vendrá reflejado con qué tipo de mando podemos jugar. Remote, clásico o el de GameCube. Comenzará entonces la descarga del título elegido a nuestra consola. Tras la descarga, la consola nos dará la información sobre los Wii puntos que nos quedan por gastar y los bloques de memoria todavía libres en la Wii. Ya en el menú principal, observaremos que el juego descargado ha ocupado una de las celdillas de la interfaz de Wii. Accederemos al juego y ya solo nos quedará disfrutar con el título. ¡Gracias!